bueno como que no va a ver maría levantate de fecha sólo yo soy la que puede decir que no hay solo yo soy la mera solo así vivimos me gustaría tener un papi dulce qué cosa es papi dulce de esos viejos que le dan real a las mujeres como se llaman? sugar papi? papi dulce va a ser ay no yo estoy harta de trabajar que me den real así yo voy a ir solo bien ay pues estoy enterita de hacer las cosas me voy a poner unas rulitas y me voy a poner activo y este dale pues marfil está buscando a la chica super marfil en nuestro sesenta y siete aniversario y queremos premiarla con cincuenta mil corto más en efectivo longa smart tv de cincuenta pulgadas habrán grandes premios para la segunda y tercera finalista inscríbete enviando mensaje al whatsapp 87 13 14 27 con tus datos personales y competir para ser la ganadora del título aplican recepciones de reglamento en facebook de marfil marfil lava lava y nunca se acaba vija Albertina cincuenta mil pesos se imaginen ganarme cincuenta mil pesos lo primero que haría es dejarle trabajar a usted porque estoy harto de trabajar a la vija Albertina trabajar cincuenta mil porque no haría yo con cincuenta mil pesos vija Albertina pues nada te echaba a dormir y te lo comen un día oye hermanito si yo soy buena en la lavanderilla a lavar traste a limpiar me lo gano verdad si si eso da la gana hasta que caminan esos chavalos chorriados igual chorriadas sucias es que mire te voy a hacer una cosa la diferencia es que yo soy media lentona tortugota media lentona que voy a hacer yo con veinte pesos al día pero con cincuenta mil pesos si me vas a ver ahorita mismo vamos a ver si si voy a practicar ahorita mismo porque yo voy a ser la chica super marfil por diosito dale demostrármelo me voy ya me voy bueno entonces aquí tengo que completarme datos personales marilla de la trinita ahora dice compartir el video de la chica super marfil compartir las cuarenta y ocho mujeres que tengan mas likes pasan a la segunda rota doña Albertina que vaya a darle like a lo que acabo de compartir mi facebook ahorita la chica super marfil hace rato le di ya mire mandelo a todos sus amigos de las que tengo que tener un montón de like así como manda las imágenes de piolín y todo eso hace rato ya la mande ay diosito lindo si ay doña Albertina que voy por la segunda ronda dale ay 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 diosito lindo ahora si yo seré la chica super marfil yo seré la chica super marfil dos millos me pase entonces vamos otra vez dale maria tu puedes son una tortuga veniente son 10 segundos veniente 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 10 segundos stop 8 segundos ahí esta ahí estamos doña Albertina dale maria son 10 segundos movete ligero dale maria 10 segundos querés ser la chica super marfil 10 segundos maria 10 segundos vamos tu puedes tu puedes y listo ay doña Albertina eso si le cuere ya pero yo me voy a ganar 50 mil pesos ay va a ver dios quiera que si te lo gané ah pues si maria y si te lo ganas me das algo ahí oi claro yo si usted me esta ayudando como no le voy a dar a ver cuanto quiere 1.49 mil 500 nada mas si usted si es que me salio vamos a seguir practicando voy a lavar ropa gurita vamos que tu tienes que hacerte todos los concursos se le cuena Albertina que hacerme una ropa para lavar son 10 segundos maria 10 segundos que difícil para la fucite y si me voy a hacer un calzón suyo de casualidad ah si apuraste de todas maneras ay dios mio si hombre es que el único jabón que puedo lavar este calzonon es el barril porque lava 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 y nunca se acaba con otros jabones dos menios y ya no hay nada 10 kilométricos dale pues dale maria dale maria son 10 segundos apurate apurate y donde esta amarillo amarilla ay espera señora Bertina que para lavar este calzon son tres dias por lo menos vamos vamos apúdese ni que la viva la pena me hace algún calzon de esto suyo la competencia si no nunca termino ay fíjame este era la prueba de juego si la ves este calzonon dos kilométricos manito en 10 segundos estoy preparada este era la prueba de juego voy a ser la chica super barril y me voy a llevar esos 50 mil pesos y esa pantalla para ver mi novela favorita voy para allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver